de verdad buenas tardes hola buenas tardes qué tal estás aparte de muy bueno de muy bueno cómo estás estoy con mucha actividad porque mañana presento un disco mío que se llama poetas de y entonces también el mes que viene en badajoz me van a hacer un gran homenaje como el mejor compositor pacense y más de 20 artistas van a cantar mis canciones más conocidas las que a los chunguitos a manol escobar maría jiménez a la montiel o las flores etcétera etcétera también el baile del pañuelo con mucha actividad si te hemos pillado justo en plena actividad bueno me habéis pillado el día de mi cumpleaños claro que por supuesto felicidades leonardo muchas felicidades muchas gracias ya está y tantos ya no como está de tantos años lo sabemos está y tantos como dijo lina morgan está y tantos y ya está y para qué más claro claro no dimos fecha exacta nosotros hacemos 87 o así un año más un año menos 87 no tantos algunos menos por cierto que no se pierda el sentido del humor claro ya tenemos bastantes maldades bastante penales bueno pues nada que no alegro mucho que me haya llamado no no es que nos dice una canción al programa los fenómenos muy buenos ratos sí lo tenemos antes lo oyes por ahí por el fondo claro que sí lo he oído ahí al fondo al fondo de la cocina que os dice muchísimas gracias de verdad de corazón muchas gracias y bueno que te vaya bien todo lo que tienes planeado todo el disco que vas a sacar y los homenajes que te van a hacer y todo que te vaya muy bien de nada que por cierto vi la película que publicaste en youtube sí sí la estuve viendo y bueno mañana está bien está muy bien sin censura por supuesto déjame dejemos ahí que lo quiere ver no la he no la he subido yo no sé quién la habrá subido que no me gustó mucho por cierto que si permiso la subiera pensaba que tenían tu permiso bueno pero por lo menos la gente lo pudo pudo disfrutarla no sé quién lo subiría pero bueno pero está bien está bien montada y tal una película hecha con pocos medios técnicos pero bueno tiene unas canciones unas así simpáticas no otras más serias en fin bueno por lo menos musicalmente creo que no está mal no está muy bien un musical como sonrisas y lágrimas o cualquiera de esas películas antivas musicales ya quisiera yo compararme a hacer tanto tanto dinero hacerlo un clásico en la historia sí un clásico bueno a tu modo leonardo también es un clásico de españa bueno por lo menos creo que ha sido original no sé sin duda sí sí está entretenida es está graciosa hay momentos graciosos con toni genil y varias personas que salen están graciosas tiene comedia tiene drama tiene un poco de todo bueno pues ya no te tenemos más donardo que estás de celebración bueno venga pues que cumpla gracias por la tarta por supuesto si y que te podamos felicitar muchos años más queremos queremos de verdad que muchas gracias un abrazo leonardo y como Ura, 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 ura